Le damos la bienvenida, buenas tardes a todos. Bienvenido a nuestra última charla del ciclo Miradas al Proceso Constituyente. A nombre de la Corporación Cultural de Lodad Nestea le damos una muy grata bienvenida. Saludamos a Ernesto Bern, en representación del hotel, quien nos ha brindado este espacio para realizar estas actividades. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Quien compartirá sus reflexiones el día de hoy es Salco Luxitz, abogado de la Universidad de Chile, con doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, España, especializado en Derecho Laboral y Constitucional, y socio del Buffet, Erwin Mendoza, Luxitz y Valencia. Abogado y asesor jurídico al presidente Erwin durante su administración, exdiputado por la Democracia Cristiana en tres periodos, por el exdistrito 16. En el 2016 fue subsecretaria en el trabajo del gobierno de Michel Bachelet, trabajó en el Ministerio de Justicia y fue asesor legislativo del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, de más está decirle que al finalizar la charla de Salco, le podrán hacer algunas preguntas para que las puedan exponer en esta presentación. Muchas gracias, Adrián. Gracias. ¿Se escucha bien o no? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por haber venido. Me dicen que es la cuarta ronda. Esperemos que no repita lo que ya han señalado los anteriores. Yo voy a checar un enfoque. Y me interesa un montón los comentarios de ustedes, las preguntas, porque la verdad que uno solamente motiva. Lo que voy a decir acá tampoco está en el ordinario, que son las clases de Derecho Constitucional asociadas a lo que es el borrador del texto de Nueva Constitución que se está ofreciendo. El día 4 de julio se va a hacer público. Y tengo 40 minutos, la idea que sean 40 minutos, de tal manera dejar un tiempo para las, como digo, para las preguntas. La idea del constitucionalismo, realmente tal como disciplina, nace para limitar el poder del Estado. Ese es el objeto principal. Y el constitucionalismo, uno lo puede mirar desde el punto de vista de su poschimería. Piensen en Inglaterra, cuando los nobles se reúnen y le exigen al rey, le exigen tener derechos básicos, tener el derecho a propiedad, tener el derecho a la libertad. Y el rey tuvo que someterse a esa solicitud. Y así nacen los derechos fundamentales, en definitiva. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo un grupo se opone hacia el Estado. En ese entonces el Estado era el rey, era una monarquía. Hoy día el Estado tiene muchas otras configuraciones. Pero es la limitación efectiva a este poder del Estado. Después, posteriormente, claro, se surgieron la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la revolución de la burguesía. Es la burguesía la que se levanta también el coche de la monarquía absoluta. ¿Para qué? Para exigir derechos. ¿Y cuáles eran los derechos? Eran los derechos liberales. Era la libertad, nuevamente, la propiedad. Y eso fue lo que se le exige en definitiva a la monarquía y poder comercial. En ese entonces, la administración y la dirección del comercio lo tenía la monarquía. De tal manera que siempre el constitucionalismo y el catálogo de derechos fundamentales, ya nombré dos, la libertad, el derecho a la libertad y la propiedad, son derechos fundamentales. Son los primeros derechos fundamentales. Y respecto a la libertad, después, hay otros derechos. El derecho a asociarse, el derecho a los judíos. Pero eso también está en la constitución que están como haciendo. Están tratando de explicar un poco el sentido del constitucionalismo. Ya, perfecto. ¿Ya? Y no es una cuestión que se inventó ahora. No, sé que no. ¿Y cuál es? Divide el poder. Y ahí está Montesquieu, y te lo habrán escuchado, la separación de poderes. También va en la misma línea. Hace responsable al gobierno. El gobierno, a través de distintos mecanismos, es responsable ante la ciudadanía. Y también es responsable frente a otros poderes del Estado. Después nos vamos a referir. La democracia y el constitucionalismo también están asociados a lo que se denomina el balanceo. Peso y contrapeso. Check and balance. No sé si lo habrán, yo creo que se ha escuchado. También está asociado a lo que es el constitucionalismo. Y también está asociado a limitar el poder. Este sistema viene bien notable. Yo me acuerdo una vez leí. Benjamín Franklin, que era ante todo un matemático, un físico, concebía la democracia como un universo. A mí me llamó mucho la atención y lo consideré extraordinariamente pedagógico. Así como el universo está conformado por astros, estrellas, planetas, etcétera, que entre ellos se balancean, tienen una suerte de equilibrio, él concebía la democracia como un universo. Y es por eso que es básico el que haya este peso, contrapeso, este check and balance, al que hago mención. Y ya lo tenían, como digo, presente los primeros, que era la democracia en nuestra América. El respeto garantía los derechos fundamentales. Y aquí hay una convención, aquí hay una, y se los quiero decir, derechamente, porque yo tengo también una posición, esta es una reflexión y nace de la filosofía cristiana. Que es que uno, por el hecho de ser persona, es hijo de Dios. Y por el hecho de ser persona, también tiene una dignidad. Y el Estado, el Estado es un artificio. El Estado es algo que crea al hombre. Antes se llamaba monarquía. Y antes la monarquía se hubiera llamado, no sé, Confederación de Chibu. Y después fue el Estado moderno que conocemos, el Estado-Nación. Pero esa configuración artificial, construida por el hombre, sí tiene, desde mi punto de vista por lo menos, un deber básico, que es respetar los derechos de la persona. En su calidad, ¿qué? De ser persona, hijo de Dios, y por lo tanto, tener una dignidad humana. Entonces, ese es un elemento también que es necesario tenerlo presente. Ese elemento después lo tienen también corrientes que son más de carácter laica. Norberto Bobbio, por ejemplo, que tiene una concepción que, sin lugar a dudas, que no es cristiana. Él también cree que la persona tiene derechos fundamentales que son anteriores al Estado. Y por último, quisiera decir que las constituciones son el producto de un amplio consenso. O sea, lo primero que yo digo es, defino lo que es el constitucionalismo. Y después digo, ¿cómo debería ser una buena constitución? ¿Cierto? Cuando se pregunta, ¿cómo debería ser una buena constitución teniendo este marco, este marco teórico? Y aquí, la Comisión de Venecia, que es un grupo de expertos constitucionalistas de todo el mundo, que opina sobre constituciones, y le hacen consulta. Los Estados y los organismos le hacen consulta. El Senado chileno, el actual Senado, le hizo una consulta a la Comisión de Venecia respecto a cuáles deben ser los referentes, los criterios que debería tener una constitución para que esta tenga larga vía. Para que no sea solamente, tenga, sea un relámpago normal, sino que tenga larga vía y tenga estabilidad y sea legitimado. Y, de hecho, el informe que envían, también le preguntan otras cosas. Le preguntan la importancia del Senado, por ejemplo. Obviamente a los senadores les interesaba mucho que les dijeran que el Senado es fundamental. Y es por eso que hacen la información, pero es obvio. Pero también le preguntan cuáles son estas características y le indican que efectivamente tiene que ser el fruto de un amplio consenso. Amplio consenso, y eso significa tener la capacidad de escuchar, de reflexionar, de meditar. las buenas constituciones que se han creado en el mundo, las más recientes, la española, en el 78, y el producto después de la caída de un dictador de 50 años que fue Francisco Franco, fue fruto de una gran reflexión y también de gente muy capaz. Pasemos. Yo no quiero denostar. Aquí yo no vengo como candidato a algo. Yo ya fui candidato durante cuatro veces, cuatro campañas, estuve en mi vida, así que es suficiente. Yo no vengo a vender algo, sino que vengo a explicar algo y después voy a llegar a una conclusión. Y ustedes van a mirar lo que quieran si están por el acuerdo o el rechazo. Pero mi tarea aquí va a ser explicar, explicar. Y yo encuentro cuestiones positivas del borrador constitucional. Encuentro cuestiones que son positivas y que son un aporte al constitucionalismo y podrían ser un aporte a una buena constitución. En primer lugar, el consagrar un Estado social y democrático de derechos. En Chile existe una concepción desde el punto de vista del Estado no voy a meter respecto del Estado de Derecho, porque esa es otra chanda y otra clase. Pero se los puedo decir de manera rápida. Son dos tipos de Estado desde el punto de vista del Estado de Derecho. Es el Estado de Derecho formal, liberal, donde pone la propiedad en una jerarquía respecto de los otros derechos fundamentales. Y se asemeja bastante de lo que es la Constitución actual. La Constitución del 80 pone al Derecho Europea en una situación bastante privilegiada respecto de los otros derechos. Y hay doctrina, hay jurisprudencia, y del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. A través de un principio, yo no sé si lo habrán escuchado, que es el principio de subsidiariedad, de subsidiariedad de carácter económico. Tampoco voy a meter el principio de subsidiariedad porque también es un principio bastante más amplio que lo puramente económico. Pero aquí se ha entendido que la Constitución del 80 establecería, tiene una especie de, le otorga al Estado una especie de veto para meterse en aquellas materias que, entre comillas, deberían ser el área o esfera de los particulares. Entonces, toda la Ucina y la jurisprudencia han señalado no, esta es una materia que es de los particulares y el Estado no se puede, etcétera, etcétera. Lo que, sin lugar a duda, tampoco se comparece con el constitucionalismo en el mundo, comparado. Aquí, el borrador define el Estado como social y democrático derecho. En el sentido que el Estado además de reconocer los derechos fundamentales que son propiamente los primeros que les dije, los de la Revolución Francesa, los de la Revolución en Estados Unidos, los primeros de Inglaterra, que son el derecho a propiedad, las libertades, las libertades políticas, todo lo que son las libertades políticas, el derecho a reunión, el derecho a asociación, el derecho a conformar partidos políticos, el derecho a elegir un hombre, un voto, etcétera, etcétera, además de esos derechos, el Estado social y democrático de derechos hace cargo de una democracia que sea capaz de resolver los problemas de la gente y especialmente la gente más humilde. Y es por eso que se incorporan esas constituciones la figura del Estado social y democrático de derechos. Y no le estoy hablando, yo creo que les quede claro, no le estoy hablando de la República, de la orbe soviética, ni le estoy hablando de Venezuela, ni le estoy hablando de Cuba, ni de Ecuador, estoy hablando de Alemania, Alemania, estoy hablando de España, estoy hablando de sociedades que nadie puede dudar de su carácter democrático y logran configurar o conformar y equilibrar los derechos propios de una democracia que son las antiguas, las decimonónicas, la que ya dije, las libertades, pero también con un compromiso por parte de la sociedad y el Estado de satisfacer algunos derechos sociales. Esos derechos principalmente son tres, educación, salud y seguridad social. Eso están asegurados y garantizados. Y ese le da un carácter al Estado que ya no es solamente un Estado formal con las características propias que ya les mencioné, sino que también incorporando derechos económicos y sociales. Yo creo que eso es positivo para una buena constitución. Segundo, Chile es de los países más centralizados del mundo. Hay una, hay un balance, hay un ranking de la OCDE donde Chile está entre los últimos lugares o más bien dicho los primeros lugares desde el punto de vista de la centralización. En Santiago, Santiago se lleva prácticamente todo el presupuesto nacional, un 70%, un 60% porque ha ido bajando. Y la verdad que las regiones están en una situación desmejorada respecto a lo que es esa distribución. Y obvio, la tendencia de todas las regiones o la gente de las regiones es volver a Santiago y Santiago sigue creciendo. Ahora con la pandemia se ha revertido un poco y mucha gente se está yendo a regiones por la calidad de vida. Es bastante interesante lo que está ocurriendo en el día. En lugares de Puerto Vara al día, etcétera, hay bastante gente que está yendo pero no precisamente por una política descentralizadora sino que simplemente por una calidad de vida que fue fruto de la pandemia. También es importante en ese sentido que el borrador contempla un Estado descentralizado ahora le pusieron al Estado regional a una característica de todo este borrador. Es como la exuberancia de las palabras. tienden a ser exageradas. El Estado regional a mí me tocó estudiarlo cuando trabajé en España o sea cuando estudié en España yo estudié precisamente el Estado autonómico español y el Estado regional italiano. Ahora ninguna de las dos constituciones se denomina el Estado regional. Es la doctrina lo estudioso lo que le pusieron al Estado regional porque era una cuestión intermedia entre el Estado federal y el Estado unitario. Pero por lo tanto ninguna constitución hay un país que se defina como Estado regional. Ninguna. Pero acá lo ocurrió se pusieron como definición el Estado regional y no tiene nada que ver con las características propias del Estado italiano o el Estado español. Además que son realidades absolutamente distintas. La tendencia de esos Estados fue a desde la desunión Italia piensen en Italia con sus ducados con la república con su reino etc. que logran en el siglo XIX conformarse como un Estado italiano. Entonces va desde la desunión a la unión. España lo mismo. El País Vasco Cataluña Galicia van desde la diversidad logran conformarse en un Estado. Ahora los dos se dicen que son Estados unitarios. Tanto Italia como España. Y como digo la doctrina le estableció Estado regional y aquí se nos ocurrió simplemente no importó poco lo que ocurre en el derecho comparado o lo que opinan las constituciones Estado regional. Y es la única constitución que tiene esa definición. Pero la idea descentralizadora es positiva. Es positiva. La idea de descentralizar al Estado es positiva. El darle más poder y distribuir ese poder hacia la región es positiva. Después lo otro positivo es el reconocimiento del Estado intercultural. Nosotros tenemos un reconocimiento de los pueblos originarios. O sea este país fue conformado por distintas culturas. Bueno mi abuelo llegó al final del siglo XIX y es parte de una cultura que se integró a este país. Y así han llegado muchas muchas corrientes culturales de distintos lugares del mundo y también existía un pueblo originario y existe un pueblo originario. Y ahí yo creo que es positivo un reconocimiento del Estado intercultural que no es lo mismo que un Estado plurinacional. Por eso puse la definición y fui cuidadoso que intercultural yo creo que sí Chile es una sociedad con distintas culturas y sin lugar a duda que el pueblo originario y nosotros como sociedad chilena y el Estado tiene que reconocer la existencia de los pueblos originarios y sus derechos. y lo mucho importante que yo considero que importante es la que ha generado creo que es muy importante la participación de las mujeres en la toma de decisiones pero vamos eso es lo positivo. ¿Cuál es mi crítica? ¿Cómo estoy de tiempo? Estupendo. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Muchas gracias. Partido, el Estado plurinacional. Sí. ¿Cuál es mi crítica? ¿Y es eso? Claramente en Chile existen pueblos originarios corrientes culturales distintas pero no naciones y ahí yo apelo un poco al estudio del constitucionalismo miren yo no voy a contar a mí me tocó como les decía estudiar bastante el proceso español terminó después de 50 años en Franco una dictadura bastante feo pum se produce se mueve transición y empieza la discusión y el debate los catalanes lo primero que dijeron bueno nosotros somos una nación independiente incluso habían votado en la tercera república antes de la guerra civil habían votado un estatuto propio de ellos con plebiscito y todo nosotros tenemos un estatuto así que reconozcanos como nación catalana los vascos hicieron lo mismo dijeron no vaya nosotros claramente somos diversos a todas las demás provincias en ese entonces que existen en España los gallegos se sumaron esos tres principalmente y los valencianos cuatro pero ellos sabían España sabía meditadamente reflexivamente que no podían configurarse en un estado de muchas naciones porque al final iban a terminar independizándose todas entonces los tipos los tipos fueron fueron responsables y dijeron ya mira definamos primero el estado es único e indivisible lo primero dijeron más que el estado hablaron de la monarquía que es única e indivisible porque lo primero que definieron ellos era si es que iban a aceptar la monarquía o no esa fue una gran discusión porque había muchos republicanos los vascos y los catalanes son tremendamente republicanos y los valencianos también y los demás si les gustaba la monarquía o no les molestaba pero no es la primera decisión nos configuramos como sistema político una monarquía parlamentaria y esa fue una discusión y los tipos dijeron ya no vámonos con monarquía parlamentaria y ahí estuvieron todo estuvieron los republicanos el partido comunista español también estuvo en eso porque tenía que llegar a acuerdo si aquí esta cuestión es fruto del consenso voy a hacer la primera lámina de la comisión de Venecia es clave el consenso o si no la conducción no funciona simplemente no tiene aplicabilidad entonces dijeron muy bien la segunda pregunta oye nos van a respetar como naciones nosotros en la constituyente nos vamos a respetar la diversidad ustedes son distintos sí tienen una historia distinta sí tienen un idioma distinto sí tienen banderas distintas sí tienen muchas cosas distintas tienen una historia distinta y vamos a respetar la diversidad pero no lo vamos a reconocer como naciones ¿por qué? porque eso va a significar una fragmentación a la lámina y lo pensaron de esa manera e inteligentemente los tipos dijeron España se va a constituir de múltiples nacionalidades y así se denomina la constitución París Vasco Cataluña etcétera son nacionalidades y no se metieron con el tema de la nación porque hay una concepción que es básica los estados-nación en Europa se configuran reitero de la división y logra generar este estado-nación que es un estado y una nación y eso le da la fuerza la fortaleza a los estados porque si no se habrían terminado agarrando por lo tanto el instalar acá una definición de estado plurinacional y como ustedes ya saben porque ya han sabido bastante información los únicos de América del mundo perdón que tienen configurado un estado plurinacional es Bolivia y Ecuador es Bolivia y Ecuador ahora Bolivia tiene cerca de un 67% puede ser un poquito más de un 64% de habitantes que se declaran que son parte de un pueblo indígena y eso está establecido Ecuador menos 37% 40% un poquito más 42% pero Perú que tiene como 37% 37% no se declara no se define como un estado plurinacional nosotros estamos en el en el 2% o el 3% donde la gran mayoría son papuches entonces vuelvo a reiterar es exagerado es fuera de la realidad el definirse como estado plurinacional no obedice a lo que ocurre en este territorio y en este estado y ahí vemos claramente una exageración después no voy a no voy a tener pero pero se establece una serie de privilegios a los pueblos originarios solamente los voy a enumerar sistema judicial en un sistema de justicia propio el derecho ¿Puedo hacer una consulta? después 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 yo le prometo que usted va a ser la primera bueno le voy a pasar el micrófono incluso tengo muchas dudas muchas dudas en materia de derecho de agua este borrador el borrador elimina el derecho de propiedad sobre el agua sobre el uso del agua sobre el aprovechamiento del agua ustedes saben que en Chile son bienes nacionales de su público pero se le otoran un derecho de aprovechar se elimina y se establece una concesión administrativa la administración de la ahora quiero serles bien sincero en el mundo el derecho porque a mi me tocó ser asesor del ministro de la pública en el proyecto de reforma del código de agua y ahí estuvimos estudiando distintas legislaciones por el general el agua lo maneja la administración es un bien tan preciado para algunos estados es como el aire es tan importante no solamente estoy pensando en Israel ni en los países sino también estoy pensando en Australia donde el agua es muy importante es una el derecho que uno tiene sobre el agua es un derecho de concesión de concesión administrativa y no un derecho propio pero acá cuando hablan de los pueblos originarios pero no hay un derecho superior al que tiene cualquier particular la educación también y aquí una cuestión bien interesante o sea no interesante es preocupante hay una norma que está en los primeros artículos la primera norma del borrador que señala cuando hablan de las relaciones internacionales dice dos cosas que uno podría decir se privilegen se privilegiarán o habrá un privilegio respecto a las relaciones internacionales con los países vecinos y del orden del orden hemisférico de América Latina de Sudamérica después sigue y señala y señala que en el caso de los territorios del pueblo originario del pueblo indígena podrán desarrollar relaciones tan fronterizas bueno esta situación ha generado bastante bastante polémica bastante discusión etcétera y me parece y me parece sin ser armista si preocupante porque ya la ministra del interior la señala habló del Guelmaco e inmediatamente los argentinos dijeron no me hable de Guelmaco porque los mapuches vienen de Argentina y en Argentina hay muchos mapuches entonces por favor ya tuvieron que darle explicaciones al Estado Argentino a la Cancillería diciéndole oiga no le pido disculpas por haber hablado del Guelmaco y en el norte en el norte me tocó estar hace poco en San Pedro en Calama por ese sector San Pedro es la misma los mismos pueblos originarios que de Bolivia y en Bolivia por lo menos me ha tocado leer algunos postulados de García Linera que fue vicepresidente Evo Morales en los gobiernos que ellos tuvieron y y en reiteradas ocasiones ellos hablan de territorios indígenas más allá de los límites propios de las fronteras que conocemos todos por lo tanto no quiero ser un típico dramático de cuestiones pero sí sí es un tema es un tema preocupante y y quiero ser también realista o sea no me queda la menor duda de que va a haber un movimiento pro indígena en Bolivia que va a tratar de meterse con los pueblos originarios que hay en el norte al menos al menos en el norte antrofacasta y de Quique entonces este es un tema que realmente a mí parece un poquito también nuevamente exagerado podría ser irresponsable el incorporarlo después del estado regional yo les dije que estoy de acuerdo con la descentralización sí yo estoy de acuerdo en transferir competencias y voy alto a Magallanes por ejemplo no hay un solo ejemplo voy alto a Magallanes que fui candidato a senador no obstante que mi familia es de Antofagasta pero me gusta me encanta y hago clases en la Universidad de Magallanes etc y claramente Magallanes tiene un 70% del territorio Magallanes que son parques nacionales son parques nacionales que los ministros de la CONAP y el ministerio vienen nacionales es de toda obviedad que esa administración debería ser del gobierno regional de Magallanes que ellos se encarguen de administrar el parque no solamente la Torre del Paine sino también lo que hay en Puerto Williams y lo que hay también en Tierra del Fuego es como razonable es razonable que decisiones por ejemplo de infraestructura yo me acuerdo hace un tiempo atrás había que tomar una decisión en Tierra del Fuego si el camino había que si era había que privilegiar un camino que iba hacia Argentina o de Tierra del Fuego o un camino hacia Volverir me estoy refiriendo a un camino pavimentado y se tomó una decisión acá en la calle Volandé Ministerio de la Pública con Teatino donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores que se privilegiara la pavimentación camino a Argentina por convenios internacionales que tenía con Argentina bueno y ese tipo de decisiones a mí me parece que son absolutamente fuera de la realidad y un desprecio hacia las regiones o sea claramente ahí debería ser privilegiado hacia Volverir que es la única ciudad importante que tiene Tierra del Fuego entonces reitero yo creo que sí tiene que haber un proceso gradual de transferencia de competencias hacia las regiones y cuando hablo de competencias me refiero a servicios me refiero a la subsecretaría de turismo me refiero a SEMNATUR me refiero a Vianidad me refiero al SEMNU me refiero a la dirección de obra hidráulica a la dirección de muerto etc. o sea hay que hacer todo un proceso bueno de eso el valor no dice nada dice pero muy poco y muy general se caerá una ley se dictará una ley porque en muchos se dictará una ley que se encargará de un procedimiento para transferir competencias pero sí sí crea el consejo alcalde crea un consejo gobernador y crea un consejo social regional es decir crea mucho orden mucho orden crea mucha burocracia porque sin lugar a la duda que se harán a duplicar decisiones y también competencias por lo tanto ahí también tengo un cierto reproche y y esta autonomía territorial el estado regional no estoy hablando del estado plurinacional yo ya dejé el estado plurinacional voy a hablar del estado regional el estado regional que propone el borrador señala que el territorio del país se va a dividir en tres autonomías territoriales las regionales las comunales y las autonomías territoriales indígenas las famosas antes después dice que una ley establecerá y las normas transitorias señala establece un plazo establece un plazo para enviar el proyecto de ley pero también establece un plazo para tramitar o sea bastante bastante draconiano bastante exigente en cuanto a sacar estos territorios indígenas la verdad que no sabemos dónde va el territorio indígena entiendo puedo entender que en Temuco habrá algunas comunas que se van a transformar en el territorio indígena me imagino que en San Pedro de Atacama habrá otra comuna si el criterio es población la mayor población de Mapuche no está en Temuco no está en la Neocanía está en Santiago está en La Pintana está en Cerro Navia está en Pugahuel ahí dónde está van a transformar esas comunas en territorio autónomo indígena entonces esto también queda queda como en la más absoluta interrogante cómo se van a configurar estos territorios estos territorios autónomos indígenas y cómo van a cómo van a convivir con otras entidades territoriales que son las comunas y que son también las regiones entonces realmente esto esta esta norma que no es una sola norma sino que es varias normas que se refieren hasta Valeria la verdad que su su derrotero tampoco está muy cerca de la realidad a ver les quiero decir quiero volver fuera de Perú y Bolivia lo que van a decir más de algunos van a decir oiga pero hay otros países que también le han entregado territorio a los pueblos virginales si es verdad en Nueva Zelanda le han entregado también pero hacía un proceso de 20 años de negociación y se llevó a la entrega tengo entendido que tiene la administración por ejemplo problemal tienen que pedirle permiso a ello respecto a la utilización y explotación en Canadá también en Canadá también pero ninguno de los dos está en la constitución si el peligro de estar en la constitución y esto es re importante porque van a decir oiga hay otros países a decir efectivamente el estar en la constitución a nosotros nos enseñaron lo primero el primer año de derecho existe un principio que se llama la supremacía constitucional y si uno mira Estados Unidos se da cuenta activo con la decisión respecto al aborto se da cuenta inmediatamente cómo puede cambiar una decisión de carácter constitucional el principio de la primacía constitucional y viene del juez Marshall es que la norma constitucional está por sobre todo el ordenamiento y todo el ordenamiento llámese de los más bajos instrucciones decretos pero las leyes tienen que someterse a la constitución por eso yo digo que este es un texto exagerado esto no tendría por qué estar en la constitución bastaría con decir va a haber una ley de reconocimiento de propiedad indígena o bastaría decir vamos a reconocer los derechos que tienen los indígenas en materia de educación en materia de salud etcétera y también diseñaremos vivienda que sean de acuerdo a la convivisión que tienen los indígenas de los pueblos los pueblos indígenas pero el hecho de ponerlo en la constitución nos va a generar con este principio de supervivencia constitucional una cantidad de confusiones una cantidad de 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 conflicto de conflicto que va a tener que resolver no sé quién la ciudad constitucional o la corte constitucional sigamos otra crítica sistema político ya lo decíamos al principio que el sistema político democrático está basado en peso y contrapeso los check and balance que les mencionaba aquí claramente vemos que hay una concentración de poder en el Congreso de Diputadas y Diputados que es definitiva que reemplaza lo que es la Cámara de Diputados de Unión el Senado no se divina perdón el Senado se divina lo que no se divina es una segunda Cámara pero no cumple con la tarea del Senado que es ser Cámara revisora de los proyectos de ley que emanan de la primera Cámara que es la Cámara de Diputados en el caso de la Diputada y el Diputado la Cámara Territorial que así es que se llama deja de llamarse Senado se eliminó el Senado lo que estoy aquí es bastante alegrante nosotros tenemos Senado desde antes de del 1812 después la Constitución del 83 y después el 24 o sea toda nuestra conformación como Estado de Nación como Estado de Derecho está asociado al bicameralismo esa es la verdad y características de ese bicameralismo es precisamente la capacidad de revisar lo que hace la primera Cámara bueno eso se termina eso se termina y se deja algunas materias el conocimiento de parte de esta Cámara Territorial por otro lado y ese ya es un tema doctrinario en los países o las Constituciones donde existe un unicameralismo o este bicameralismo asimétrico donde claramente el Senado está en una posición disminuida respecto a la Cámara Política porque así se llama piensen en Alemania el Bundestag y el Bundesrat Cámara Política Cámara del Bundestag es donde están los partidos políticos y conforma la mayoría parlamentaria es propio de un sistema de gobierno parlamentario y al lado está el Bundesrat que es la Cámara de los Lenders de los Estados miembros dentro de un Estado Federal en España igual en España existe una Cámara muy potente que es el Congreso de Diputados y existe un Senado y claramente el Senado tiene menos atribuciones y así usted lo va a ver en distintos países en Italia también en Portugal etc no en Portugal no hay Senado y también hay muchos casos de publicameralismo donde existe solamente una Cámara pero eso es propio dentro del balance del peso y contrapeso de un sistema parlamentario donde la Cámara Política es legislativa y es gobierno porque de esa Cámara Política se conforman los gabinetes de ahí donde se elige el primer ministro o la canciller en Alemania o el presidente en España bueno el otro caso también es el caso de Inglaterra donde hay una Cámara de los Comunes que es muy potente y una Cámara de los Lórez más disminuida desde el punto de vista de la decisión política pero se entiende en un sistema parlamentario pero en un sistema presidencial como el que se está proponiendo rompe se genera un desequilibrio se genera un desequilibrio y más aún con un Congreso de diputado de diputada que van a tener y esto es bien clave en Chile desde el punto de vista histórico desde el punto de vista siempre los presidentes alegaban contra el Parlamento porque tenía iniciativa para presentar proyectos de ley que pongaran gastos y siempre el Ejecutivo se oponía y siempre hubo reforma una reforma con Frey Montalva y en este sentido la Constitución actual establece que hay ciertas materias que son exclusivas de la Presidenta de la República y eso tiene que ver con gastos esto hoy día que es una cuestión absolutamente debilitar porque le otorgan al Parlamento y al Congreso diputado y diputada la atribución para iniciar un proyecto de ley que robie gastos que hoy día tiene iniciativa exclusiva del Presidente de la República pero después sale la norma y dice pero podrá el Presidente de la República después que se está tramitando el proyecto de ley oponerse al proyecto de ley o tal vez sea una especie de veto esto es un encuentro re difícil es poco realista porque si tú ya comenzaste con un proyecto de ley ya lo tramitaste pasaste por el por la primera el primer trámite en la Cámara está en el Senado y ahí sale el Presidente de la República diciendo oye que no me gusta su proyecto me suena a llegar a seguir yo estuve 12 años metido en la Cámara y ya alegamos harto con el Tribunal Constitucional que se metía cuando nosotros estábamos tramitando las leyes por declarar el Constitucional entonces ahora que sea el Presidente bueno lo concreto es que se pierde la iniciativa exclusiva legislativa al Presidente de la República y se le otorga al Ejecutivo se omite el Estado de Emergencia oye ir más rápido me queda muy poco y ya terminé me queda un poco ¿eh? en Chile en la Constitución actual existían tres tipos de Estado de Emergencia el de de Asamblea Estado de Sitio de Catástrofe y el Estado de Emergencia se elimina el Estado de Catástrofe y el Estado de Emergencia el Estado de Emergencia el Estado de Emergencia en que hoy día está la localidad ¿este? imagínate ¿en quién el gobierno después? el Ebolistón el Ebolistón el Ebolistón el Ebolistón el Ebolistón es mentiroso ¿cuál es el Ebolistón? después si tuviera tampoco hizo nada con el Estado de Emergencia ah sí si tuviera yo no lo voy a defender precisamente bueno pero te digo no hizo nada tampoco yo solamente estoy diciendo que se elimina el Estado de Emergencia y el Estado de Emergencia es el que actúa del Estado O sea, cuando se producen precisamente situaciones de conflicto y que afectan, en definitiva, a la seguridad existente en ese lugar, en ese territorio. Y el caso más claro es el de la Ucranía. Hoy día es el único instrumento que permite al Estado estar frente a casos de chema de violencia y criminal, como es lo que está sucediendo en la Ucranía. Bueno, eso es en Irina. Y ahí llama la atención. Y solamente se mantienen el Estado de Asamblea y el Estado de Asamblea. El Estado de Asamblea y el Estado de Asamblea. El primero es el caso armado internacional y el segundo es la guerra civil. Es una situación extraordinariamente radical de chema. Y se adivina el Estado de Asamblea y el Estado de Asamblea que no han ocupado todos los gobiernos, la verdad. Todos los gobiernos precisamente para poder controlar la violencia, en algunos casos terroristas, que existen en algunas ciudades. Derechos fundamentales, yo les dije, hay un avance, pero en materia de educación se disminuye la libertad de enseñanza. Ahí hay un tema que tiene que ver con el derecho del padre a educar. Un régimen de habla, como hablamos, respecto a eso. Se contempla un derecho a huelga absolutamente libre. Es una cuestión bien insólita, porque todas las constituciones modernas reconocen el derecho a huelga. Reconocen el derecho a sindicalizarse, a negociar y a la huelga. Yo me digo a todos los temas laborales, ¿cuál es eso? Pero establecer de que el legislador no podrá establecerle límite al derecho a huelga, o sea, lo deja en derecho absoluto. Ahí yo creo que un poquito demuestran esta ignorancia, porque en los derechos fundamentales no hay ningún derecho absoluto. Todos los derechos fundamentales tienen límite los otros derechos fundamentales. El derecho a propiedad tiene límite la conservación del patrimonio ambiental, el medio ambiente. El medio ambiente tiene como límite también la propiedad, etc. Siempre hay un juego entre los derechos fundamentales. Y acá se establece en materia huelga como algo absoluto. Y después, mal redactado, dice, habrá excepción en el caso de aquella empresa que desarrolla actividades que se consideran esenciales. El derecho al aborto. Les prometo que hay un derecho por todos lados. Los expertos en abortos, yo no soy experto en esa materia, por el medio ambiente penal, etc. No hay ninguna constitución que establece. Que contemple el derecho al aborto. Son las leyes las que lo resuelven. O las decisiones judiciales, como la Corte Suprema de Estados Unidos. O la Corte en Alemania. Es un poquito exagerado. Así como exagerado lo nacional, exagerado lo regional, el derecho a huelga, sin límite por el legislador. Hay ciertas exageraciones cuando se comparecen con la realidad y tampoco con el derecho comparado. Cuando hay la de leer constitucionalismo. Hay una acción de tutela abierta, para que ustedes entiendan, la acción de tutela es el recurso de protección. Pero hoy día se limita en algunos derechos, no en todos. Acá va a quedar abierto a todos los derechos que tenga la protección. Y eso sin lugar a dudas que va a generar torpecimiento, atochamiento y tardanza en los tribunales. Sistema de justicia, ya no se habla del poder judicial, se habla de los sistemas de justicia. Usted ya está en el sistema de justicia indígena. Y se deja la dirección y el control de un consejo de justicia, donde se puede remover a los jueces, con un serio peligro de administración de la justicia. Este es un tema recomplicado. Las experiencias comparadas nos demuestran que cuando el Estado interviene, los gobiernos intervienen en el sistema de justicia, está valdada la dictadura. Y eso hay que verlo en distintos países, bueno, Venezuela, también hubo un intento en el gobierno de la Kirchner, también un intento de interferir en la integración de la Corte Suprema, etc. Ahí, donde sí uno tiene que tener absoluta claridad y darle independencia, aunque se equivoque, porque obviamente nadie es perfecto, independencia y autonomía del poder judicial. Y claramente aquí va a haber una intervención de carácter político a través, porque se crea este consejo de la justicia. No tengo tiempo para explicarle qué se trata. Ya, rechazar. Yo estoy, lo dije o no, pero está claro, yo estoy por el rechazo. Ya, sin que alguien tiene alguna duda. Y estoy, estoy con el rechazo, pero no estoy... A ver, y también voy a hacer otra definición. Yo también soy parte de un movimiento que se llama Los Amarillos. ¿Verdad? Marquen. Y me ha tocado participar a actos, especialmente en los contenidos, que hemos hecho propuestas. Tenemos una propuesta también, y también hemos firmado con otros académicos, en la idea de rechazar, pero también rechazar para dictar una nueva constitución. Yo creo que esta constitución de amaba mamá. O sea, si un 80, pues casi un 80% dijo que quería cambiar la constitución, entre ellos tú, yo también, dije, aprobé el previsito de entrada, para cambiar la constitución, pero no esta constitución. La verdad es que estoy frustrado, ¿verdad? Estoy tremendamente frustrado con lo que se propone. Y, pero también entiendo, entiendo, de que es necesario darle una salida. La norma constitucional que establece hoy día no tiene mucha salida. Dice, aprobar o rechazar. Y si se rechaza, se mantiene, continúa la actual constitución. Por lo tanto, mucha gente va a decir, ya, no va a gastar esta constitución, prefiero aprobar, aprobar, para después reformar. Eso no se va a poder. Yo creo que no. Pero no porque crea nomás, sino que por los quórums, ¿qué significa? Si llega a ganar el apruebo, esa es mi tesis, me la preguntaron y todo, así que la repito. Si llega a ganar el apruebo, para reformar todo lo que yo he reprochado, el modelo de Estado, plurinacional, modelo regional, el sistema político, el gobierno, se requiere de dos tercios. De dos tercios. O si no, si no ha ido a los dos tercios, con cuatro céntimos usted puede llamar un previsito. Ahora, usted comprenderá, someter a este país a previsitos permanentes, va a ir cambiando la constitución. Yo creo que hacer, yo creo que hacer tremendamente, primero lo considero irrealista, pero también lo considero peligroso. Yo creo que el tema constitucional tiene que dar estabilidad, tiene que dar tranquilidad. Es muy clave, es muy clave para las inversiones, es muy clave para que la gente se siente incentivada, para invertir, para emprender, etc. No solamente a nivel internacional, sino que también a nivel nacional. Es muy clave tener cierta seguridad, cierta certeza, en temas tan importantes como la educación, etc. Entonces, claramente, yo soy más de la idea de rechazar, por eso lo hemos puesto a los amarillos, lo hemos puesto con esperanza. El Cristian Banker, el fin de semana, le dio ahí como un manifiesto, es la idea de rechazar con esperanza, y con la idea, ya lo indiqué, con la idea de dictar una nueva constitución, ya sea por la vía constituyente, o la vía, la asamblea constitucional, es un tema que lo tiene que resolver el Congreso, o las vías formales, es el que tiene la última palabra. Yo creo que aprobar para reformar, ya le señalé, yo creo que es es una es un camino sin salida, creo que ahí vamos a chocar, es un muro, claramente, se requiere de un cuero muy alto, llamar a plebiscito permanentemente, va a seguir la inseguridad, va a seguir la incerteza, por lo tanto, yo estoy por rechazar con la esperanza, una nueva constitución, y terminar con el debate constitucional, a veces tienes que terminar con el debate constitucional, si son las bases, son los pilares de un Estado, de un sistema, no tienes que tener claro, porque si no, todo lo demás no se va a poder desarrollar, no se va a poder aplicar, y vamos a estar en una incerteza y inseguridad chaventa. Eso es, muchas gracias.